... Cada vez estoy más enamorado de Ecuador. Hemos tenido diferentes situaciones, difíciles, como las quieras llamar, pero se han podido lograr hacer proyectos, se han podido lograr hacer hoteles. La esencia más importante de hacerlos está en su gente, de la maravillosa gente que hay en este país. Lo otro, que también es un componente importante en la tierra. Si hacemos un análisis del costo de la tierra, del Ecuador frente a los otros países, realmente todavía hay un margen impresionante por el valor y que está muy reforzado por algo también que tenemos, que es la moneda, el dólar. Eso nos da un componente de seguridad supremamente importante y la fe en el país, definitivamente, el gobierno ha hecho una muy buena gestión. Todos ustedes habrán venido y habrán visto la infraestructura que tenemos de aeropuertos, de vías. Y no solamente eso, hay algo también interno y es el apoyo que realmente se va recibiendo en el sector turístico. Pero Ecuador, señores, es un país de oportunidades. Ecuador, a más de su belleza, a más de su tamaño, de la infraestructura que ya se ha encargado de hacer, tiene muchísimas opciones de desarrollo. No solamente no atención, no solamente la infraestructura que ya se ha encargado de hacer, Nada así, si. No solamente la infraestructura que Lubina no m vegetarianos, Adelante, un poder de eso.